El regreso de una historia antigua. Desde las entrañas de la ciudad. Una profecía. Mi querido dios Balamón ha concedido a su siervo Matán el don de ver el enigma del futuro. Y un descubrimiento. ¿Qué tenemos? Probablemente un varón de no más de 30 años y casi seguro fenicio. Pues los de arriba quieren un informe completo. Observe. Y una investigación tenaz. Pero estamos seguros de que se trató de una muerte violenta. Algún tipo de catástrofe debió asolar la ciudad. Al menos ya tenemos los antecedentes. Servían para sellar documentos de papel. Y aclarará los hechos. ¿Algo más? Me temo que sí. Ha aparecido un nuevo cadáver. Pero mostrará una verdad terrible para alguien. En toda revelación hay un escalofrío. En toda revelación hay un escalofrío. La verdad horrible para alguien. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? He's un plan. Segunda relación. El tendeo. Especialo. Ese es suyo. Quiero vayar. Gracias por ver el video.